¡Suscríbete! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, Cibertrola! ¡Que viene, Cibertrola! ¡Que viene, Cibertrola, Crément! ¡Que viene, Cibertrola! ¡Que viene! ¡Mariro, Mariro! ¡Pinch a la low! ¡Pinch a la low! ¡Pinch a la low, Barilo! Pues está viendo Si Ane 我とピ Panel se aproxima con la banda con peligro de la va meter a den porque la nave te va cobrar those rein Gadget, dos mil milions de euros Solo por calentar de los cojones en invierno Que jodes por imbécil y por idiota Haber plantado sol Haber plantado un sol en la puerta de tu casa Que eres tonto, que te pasa Necesitas energía para vivir Que eres tonto En un viaje organizado por Egipto El atentado terrorista de las tres Cabreado brazo en el del siglo antiguo Voy al desierto detrás del hotel Nadie se entera, menean una palmera Pero un pedrusco, un fuerte muta miel Zapato roto, la cara descompuesta Eso que soba es la momia de Ramsés Esto creo que vale una pasta Esto creo que va a estar muy bien Trataré de pasar la aduana Me haré loco hablando con él Y traficaré Con la momia de Ramsés Y traficaré Con la momia de Ramsés Traficaré Con la momia de Ramsés Y traficaré Con la momia de Ramsés Le he cogido cariño a este tipo Con sus virus me salen granos Flatulencias Ataques de hipo El bocadillo lleno de gusanos Es maldición de los faraones Contra el gremio de los profanadores Maldición del gran Ramsés Repasaré Repasaré la aduana con él Y esto creo que vale una pasta Y esto creo que va a estar muy bien Trataré de pasar la aduana Me haré loco hablando con él Y traficaré Con la momia de Ramsés 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 Una carretilla de albañil abandonada Por el hilo Menuda caminata Es medianoche Era bus y ven Y arrastrando la momia de Ramsés En la frontera Y de mala manera Sobarnaré al guardia Y al retén Un choque apesto Se van del puesto En la aduana Ha salido bien Y esto creo que vale una pasta Y esto creo que va a estar muy bien Trataré de pasar la aduana Me haré loco hablando con él Y traficaré Con la momia de Ramsés 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 Yadda Con la momia de Ramsés La promocion Yadda 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 Yadda